Mi música es una música extrema. Extrema sobre todo porque busca redescubrir la percepción. Y es una música que nace del silencio y vuelve al silencio. Y en esta situación surge el límite también de la percepción humana. Y nosotros nos volvemos a cuestionarnos preguntas esenciales que son ¿Qué somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué sucede? Entonces es una música que seguramente sea más ecológica que la de los demás y al mismo tiempo una música extremadamente lejana de lo que parece tradicional. En realidad hay una parte que es la parte de expresión profunda pero que de alguna manera está conectada con la música. No solamente con la música antigua, diría que tiene algo ancestral que normalmente la música clásica más bien no tenía y entonces de alguna manera es como si yo predicara predicara como compositor y también como autodidacta. El estudio de la música tradicional y al mismo tiempo diera un gran salto. Y de alguna manera podríamos decir que mi lenguaje es extremadamente arcaico y moderno a la vez. Algunas biografías dicen que yo me interesé en mi juventud por las artes visuales y después pasé a la música. En realidad esto es verdadero y falso a la vez. En el sentido de que yo ni soy ni he empezado como artista figurativo y después pasé a la música. Simplemente de joven tenía un poco de talento que nunca se desarrolló. Creo que un artista tiene que autosuperarse. Si no se autosupera, nuestro instinto artístico, nuestro talento no florece, no se desarrolla y da frutos momentáneos. Ahora todavía hay algo de gráfico que ha permanecido en mi música y en particular en la metodología de diseño. Ya que es una música que se hace, se concibe, no solo se controla, pero espacialmente se concibe a través de los diagramas, que son gráficos. Y por tanto, de alguna manera, en alguna parte, no solo se recuperó, pero digamos, el aspecto gráfico se convierte en algo esencial para su realización, para que esta música se haga. Puede haber, sin embargo, en la música que escribo una especie de visión que no es visual. Es decir, por no decir la inmediatez de la imaginación, sino el sonido, el sonido directo del lenguaje que hace que, en cuanto esta música comienza, somos transportados a otro lugar. Pero esto no es visual, sino absolutamente sonoro. La literatura es, un poco, de alguna manera, el mundo en que respira toda la cultura. Y de un lenguaje que me permite escribir mi música de teatro. Porque yo aprendí con los años, progresivamente, con mucho trabajo, a ser un autor de textos. Creo que esto sigue siendo una posibilidad que ofrece posibilidades adicionales. Veremos en los años siguientes lo que sucede. La obra que estoy escribiendo ahora en el Festival de Lucerna, que será interpretado por Polini el 30 de agosto de este año, es una pieza vocal instrumental con un solo de piano. Y, por supuesto, la relación con el texto, que de alguna manera ha filtrado por mí, escrito por mí, es mucho más intensa que en otras composiciones. También porque es una obra que habla de su estética a través de contextos estéticos. Imaginaros a uno que vuelve de un largo viaje y que, mientras recoge las maletas, se entera de que ha ganado el premio de la Fundación. Pues es una gran sorpresa. Y al mismo tiempo surgen muchos pensamientos. Uno de ellos es, sin duda, el de gratitud. El de ser, en alguna manera, gratificado. Sin embargo, el otro es un pensamiento que no consigo callar. Es que tenemos que seguir adelante a pesar de los galardones y premios. De alguna manera, también podría ser algo que nos frena, de alguna forma. Porque el sentirse gratificado para un artista no es exactamente lo que creo que le hace dar el máximo en su disciplina. Hay que, en algunas formas, continuar a seguir adelante siempre, como si los premios no estuvieran presentes nunca. Pero digamos la verdad, el premio para un artista que no hace cosas comerciales es una gran ayuda práctica.